Hola si que tal, muy buenas tardes, quien te habla de salud es tu amigo Luis Bel de la Salsa Sonido con Banchero, este videito es para saludar a mi madrina Ivonne Samano Sonido Lavatichica Estero, próximamente mi comadre ya que estaremos haciendo unas cosas por ahí con mi hija la Montserrat, pues este videito es para dar gracias a Dios por sus 26 aniversarios como sonidera y por su cumpleaños este 16 de abril, ya que pues ella es de gran trayectoria, muchos años desde el 2004 tenemos una gran amistad hasta la fecha de hoy, hemos recorrido Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Pachuca, hemos ido a fiestas como con Chucho Ponce, hemos ido a pista a la Capu, no se diga más los aniversarios de los mercados de la Merced, nos tocó compartir escenario antes de que quitaran todos los sonidos grandes, que se hicieran eventos masivos, pues vivimos muchas experiencias con ella, con mi madrina Ivonne Samano Sonido Lavatichica Estero y la felicito por su 26 aniversario y por su cumpleaños este 16 de abril, pues la felicito de todo corazón y gracias madrina por todo tu apoyo, grandes éxitos que has hecho en el ambiente musical.